Muy buenas chicos, Rico el habla, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Kingdom Hearts 2.5 Final Mix Bueno, que os parece si vamos a seguir con más misiones, último capítulo acabo aquí tras completar, bueno, todo el tema de misiones precisamente en Villa Crepúsculo Así que el simbolito de Mickey está ya marcado en este respectivo lugar, como que ya están completas todas las misiones chicos, vale Así que pues vamos a continuar, vamos a, esta vez en Verge el Radiante, vamos a meternos para completar una misión que nos quedaba ahí solamente Que era el del monopatín, ¿no? A ver Lo que no sé es como se accedía a este minijuego, creo que era hablando con el tío Gilito, me parece que está arriba En la parte de arriba, de todo esto, bueno A ver Lo que tardamos en completar esta misión, va a ser fácil porque Me acuerdo perfectamente de que este requisito era bastante, bastante corto, ¿no? Nos pedía muy poco, Pepito, para completar este desafío, pero bueno Nunca se sabe, ¿no? A ver, aquí estás Le damos, necesito mejorar mi monopatín, ¿podrías ayudarme? ¿Seguro? ¿Por qué no? Si me das una recompensa a cambio, pues te ayudo, si no Que te ayude el tato, tío Bueno, vamos allá, chicos A ver Esto va a ser muy parecido al minijuego de Agrava, ¿os acordáis? Vamos a ver Fijaros que el récord está El récord, perdón, está 491 Y solamente tenemos que, bueno Llegar a 200 Esta vez hemos hecho 360 Con lo cual este desafío, pues ya está completo Está completo ya, ¿vale? Veis que, bueno, es bastante sencillo, la verdad No tiene mucha complicación, ¿vale? Tampoco os tiréis aquí mucho tiempo porque en cuanto superéis 200 puntos Podéis ya, bueno, cortar, ¿no? Pero bueno, a ver Vale, el récord está superado Perfecto El récord que tenía yo aquí marcado Muy bien Pues nada Salimos Entramos en el diario de Pepito, a lo que nos cuenta, que nos marca A ver Sí, fijaros Terminar con 200 puntos o más Muy bien El resto de desafíos ya sabéis cómo son Vamos aquí a echar un ojo, un resumen de todas las misiones que hay Vemos que las primeras son Vuelve a ver a las tres chicas ¿Qué se refiere con esto? Pues se refiere a encontrar de nuevo a Juna Riku y Pain En el postigo, ¿vale? Cuando vencéis a... Vamos, mejor dicho Cuando... Bastión Hueco pase a llamarse Verge el Radiante Que esto es cosa de la historia Esto es cosa fácil, ¿vale? Pues vais al postigo Encontráis allí a las tres chicas Y bueno, pues este desafío está ya completo Chicos, ¿vale? El siguiente es Encuentra a Sephiroth otra vez Es decir, hay que matarlo ¿Vale? Ya lo matamos hace un par de partes Cuando lo matéis, pues... Bueno, tras ver el épico encuentro de Sephiroth y Klaus La lucha, pues... Esto está ya marcado, chicos ¿Vale? Tenéis que matarlo sí o sí A Sephiroth, ¿vale? Esto... Estilo libre es el que hemos hecho Muy bien Gruta de la vocación Esto es parte de... Bueno, de la historia, ¿no? Porque es opcional Pero bueno, también está grabado Como ya sabéis, ese capítulo, ¿vale? Luego examinar el interior De la gruta de la vocación También está hecho Enfréntate a todos los miembros De la organización 13 También están completos todos Como veis Semna, Sirvar y en fin Están todos marcados Y tenemos aquí Mi coorganización número 9 Que también está hecho Y hay otro más Está el número 13 Vale, que este era el premio El premio final Por completar Bueno, todos los retos De este desafío De la microorganización Pues al completo, ¿no? Pero bueno Eso también está grabado Como ya sabéis, chicos Hace un par de partes ¿Vale? Así que... Bueno Misión cumplida Misión cumplida Vamos a entrar En el coliseo Porque ahora voy a mostrar Una serie de tácticas De consejos Para que... Bueno, si alguna vez Os ha picado La curiosidad De cómo sacar El desafío de las copas La puntuación Pues en este capítulo Vais a comprobar Que es fácil, ¿no? Es bastante fácil Con unos consejos Que voy a dar, chicos Para que esto sea Mucho más sencillo ¿Vale? Así que vamos allá Vale Vale Aparecemos en la cueva De los muertos Bueno Vamos a entrar En los aposentos De Adder, chicos Para... Bueno Ver cómo se completan Los desafíos de las copas La puntuación ¿Os acordáis? Que esto también entraba En las misiones De Pepito, ¿no? Digamos que Vais a ver que esto Está completo Es decir Todas las misiones Del coliseo Están completas ¿Vale? Fuera de cámara Pues intenté Conseguir la puntuación Que me pedía Pepito Y lo conseguí ¿Vale? Tampoco me costó mucho Pero bueno Ahora En este momento Voy a explicar La forma La estrategia Bueno Para que sepáis Cómo se consiguen puntos Rápidamente ¿Vale? Para que esto Bueno Os cueste lo menos posible Chicos Vemos que Como he dicho antes He estado completo Todas las copas Con la La puntuación Ya conseguida Como veis Así que Bueno El primer consejo Que voy a dar Es que esto Lo intentéis Cuando ya tengáis A su hora En un nivel Muy alto ¿Vale? Y bueno Preferentemente Cuando todas las formas Y la invocación El nivel de invocación Este al máximo Es decir Al nivel 7 ¿Vale? Porque bueno Esto de las invocaciones Es el truco Más sencillo El usar las invocaciones Para esto de los puntos ¿No? Especialmente La invocación Stitch y Peter Pan Son los que Más puntuación dan Cuando Los usamos en En esto de las copas Chicos ¿Vale? Así que Bueno Esto va a ser una explicación base Para todas las copas Lo siguiente Que también os recomiendo Que tengáis Es el arma Lámpara mágica Conseguida en Agrava Aquí veis Está Y nos da la habilidad Más premios Esta habilidad Es bastante útil También para conseguir Más puntuación Dado que Bueno Pues aparecen Más esferas ¿Vale? Al atacar Y demás Y por si fuera poco Bueno Sora tenía otra habilidad Igual que esta Si la tenéis activa Pues se acumula ¿Vale? Aquí veis Esta es Más premios Tener las dos Tanto la del arma Como esta Y la puntuación Pues aumentará Más rápido Chicos ¿Vale? Y finalmente Esto es otro consejo Que también viene Bastante bien Si no queréis usar El nivel de invocación O no podéis Porque ya sabéis Que hay copas Que bueno Las invocaciones No están disponibles Pues utilizar Lo siguiente Equipar una magia En acceso directo Que sea Electro más más Y magneto más más ¿Vale? A ver Espera Aquí están dos magias repetidas Coño Esto no puede ser Espérate Vamos a cambiar A ver Vale A ver Reflejo más más Vamos a poner Venga Como estaba antes Vale Reflejo más más Electro más más Magneto más más Y cura más más También es evidente Que bueno Las magias Tienen que estar En su versión más Más potente ¿No? En este caso Reflejo más más Electro más más Magneto más más Y en fin Todas las demás Chicos ¿Vale? Las más útiles serían Como os he dicho Electro y Magneto Pero bueno Las demás Si las tenéis A su respectivo Ni el máximo Pues mejor Pero bueno Muy bien Pues vamos a empezar A ver Por ejemplo Vamos a empezar Con la copa paradoja Dolor y pánico Vamos a ver Que nos dice Lucha junto a tus amigos No puedes usar el indicador de fusión Pero los límites Consumen menos PM Menos PM Perdón Que de costumbre Con lo cual Aquí hay que tirar de Magneto más más Y Electro más más Todo el tiempo Vamos allá Vale Fijaros 500 puntos En la primera ronda Y a veces Más Dado que en las rondas Hay veces que salen más enemigos Que en otras Pero ¿Veis? Es un truco bastante Bastante efectivo Para aumentar la puntuación Chicos ¿Vale? Con esto Bueno Seguramente lo conseguiréis fácil Pero bueno Me voy a comentar Que bueno Pongáis Para acelerar un poco más El proceso Pongáis éteres En accesos directos Pero bueno No pasa nada Cuando Estéis en la ronda 6 o 7 Seguramente Pues la puntuación ya De esta copa La copa paradoja Jamor y pánico Pues La tengáis Y es completa Chicos ¿Vale? Así que Bueno Como os he dicho En este En este caso Pues habrá que usar Magneto más más Y electro más más Todo el tiempo Dado que no se pueden utilizar Invocaciones Pues No queda otra ¿No? Pero ¿Qué ocurre cuando eso Se pueden usar? Como por ejemplo Vamos a usar Vamos a participar en esta Venga En la copa titán Que es la más difícil Sin duda Para Completar el desafío Pero bueno A ver Vamos a Stitch Rápidamente Hola bonito ¿Cómo estás? Vamos Sal de ahí Que me vas a ayudar A conseguir puntos Vamos a ver Vamos a utilizar Su límite Como veis Pulsando cuadrado Conseguimos aquí Esferas Por un tubo ¿No? Como ya veis Si tenéis El nivel de invocar Al máximo Pues podéis utilizar Esta habilidad dos veces Antes de que la La invocación Pues se agote Por completo ¿No? Como veis Pues Muy útil ¿Verdad? Esta copa quizás Lo que más cuesta Es conseguir la puntuación ¿No? Porque Es bastante La verdad En 10 rondas Conseguir 10.000 puntos Pues no es una cosa fácil Pero bueno Con esta invocación Y con un poco de paciencia Se completa Chicos Vale Sobre todo si Bueno Entráis en el modo Puntuación doble Que es posible que entréis En la ronda 5 a 6 Más o menos Pues La puntuación Aumenta más rápido Y seguramente Pues lo conseguiréis antes Vale Así que Bueno Pues si os faltan Las demás copas Por conseguir la puntuación Pues este método Os sirve También para esto ¿Vale? Todas las copas del infernódromo Si no tenéis posibilidad De usar el indicador de invocar Pues utilizáis el reflejo más más Con Magneto más más Y ya está chicos ¿Vale? Y ya con todas las copas Pues igual Hasta que lo consigáis Eh Comentaros que la copa Para dos jugadores Es posible que a partir De la ronda 15 Como ya sabéis Son 50 rondas Pues a partir de la ronda 15 Si utilizáis todo el tiempo A Peter Pan O a Stitch Peter Pan por cierto También es una buena opción ¿Vale? Que también suelta Mastantes Eh Puntos de De esferas Pues Bueno Si quizás También podáis Llegar al límite ¿No? En las copas Pero bueno Yo recomiendo quizás Más a Stitch Que se consiga más puntuación Pero bueno Como os iba diciendo En esta copa Si utilizáis todo el tiempo A Stitch o Peter Pan En las rondas 1 a 15 Es posible que La puntuación Bueno pues ya la completéis Son 15.000 puntos ¿Vale? Lo que nos pide Pepito en este En este torneo Así que Quizás la puntuación Es fácil conseguirla Pero Ganar la copa Como ya sabéis Eso ya no Eso ya es bastante complicado Pero bueno En fin Si os ha gustado este truco Pues bueno Comentarlo Chicos Vale Vamos a guardar Vamos a cortar aquí ya Porque ya no hay más misiones Por hacer A ver un momento Vamos a revisarlas De todas formas Vale Nos quedaría por ejemplo Examina la esencia intangible Esto es La lucha contra Si no me equivoco Cexion En este lugar Y luego están Los entrenamientos Hay que probar El modo práctica El modo maníaco Esto está dentro Del coliseo A ver Voy a mostrar Para que lo veáis Vamos a ver Porque esto ya es cosa Cosa muy simple Cosa muy fácil Vamos a ver Cosa muy fácil Vale Bueno Entramos aquí A las puertas del coliseo Hablamos con Phil El gordo este Que está aquí El gordito Este personaje Tan entrañable Que también aparecía La primera entrega Por cierto Con esto del coliseo ¿Dónde estás? Aquí Vale Muy bien A ver Siempre hay que entrenar La clave para progresar Es saber equiparse bien Sí, vale A unas horas me lo Me lo cuentas Bueno A ver Aquí están estos dos modos Modo práctica Y modo maníaco Vale El modo maníaco Quizás es Bueno ya el desafío En sí mismo De esta misión Tenemos que superarlo Con mil puntos Vale Vamos a entrar No, espera Un momento Antes Os aconsejo Que os equipéis Con la habilidad Explosión De Shora Vale Metáis Como siempre Más premios Equipado con lámpara mágica Y bueno Si le dais posible También como antes Con magneto más más Y Electro más más Equipados en acceso directo Chicos Vale Con un éter Si le dais posible Usar un éter Ahí en acceso directo Para que Bueno Podáis utilizarlo más rápido Y ya está Pero bueno En fin Vamos a ver Está activa La estabilidad ¿Dónde estás? La explosión Sí, vale Esta es Muy bien Vamos a ver El récord está en 1500 puntos Mi récord Creo que además Lo conseguimos en la serie ¿No? Me parece Pero bueno A ver Fijaros Toda la cantidad de esferas Que nos sueltan Con explosión Por ejemplo También Bueno Es una O sea Perdonad Obús magneto Que lleva Obús magneto También es una buena opción A ver Un momento Espérate Vamos a Hacerlo más fácil Vamos a ver Vamos a quitarnos Todas las cibeles De combo más uno Que tengamos puestas Combo más uno Combo aéreo más uno Fuera Vale Activamos combo negativo Quitamos Por ejemplo Vamos a dejar solamente Obús magneto puesta Quitamos explosión Helicóptero Antibloqueo No Esto sí Aerospiral Fuera Fuera también Y ya está Vale Con estas dos habilidades Obús magneto Y contrabloqueo Bueno Contrabloqueo Tampoco es útil Fuera Vale Muy bien A ver Ahora sí Eso ya es otra cosa ¿Veis? Ahora sí Vale Genial Jarrón dorado Si os aparece solo Sin nadie Sin ningún tipo de jarrón Más pequeño Pues esperar Aunque no sé Si aparecen más Así Mira Vale Dos encima Muy bien Pues Los rompemos todos Y fijaros la puntuación Como aumenta De rápido Venga Lo rompemos Y ya está Vale Venga Más jarrones I'm in Vale, pues parece que no llegamos Ni a mil puntos Bueno Vale, no pasa nada Es cuestión de intentarlo, chicos, más veces Es fácil, vale, aunque me parezca que no Porque apenas hemos llegado Ni a los 600, joder Cuando no otra vez superamos con creces el desafío Muy fácil, pero en fin Intentarlo más veces y ya está Si no, pues intentar desactivar y activar otras habilidades Hacerlo como hemos hecho antes Con todas las habilidades puestas y ya está, vale Y así hasta que lo consigáis Probar también con magneto y electro más más Todo el rato y ya está Hasta que lo consigáis Pero bueno, es fácil Es cosa fácil, vale No creo que os cueste mucho, pero bueno En fin Si os ha gustado el capítulo Lo vamos a guardar Y vamos a cortar aquí, chicos Pues comentarlo, vale Si alguna vez habéis tenido dudas De cómo se completan Especialmente las copas La puntuación de las copas Que es lo más difícil, sin duda Pues bueno Espero que este truco os sirva, vale Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Próximamente más vídeos del canal Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias.